Ian Aguilar Correa, Juliana Ramírez y Tito Armijos resultaron triunfadores del cuarto concurso de cortometrajes organizado por el gobierno municipal de piñas liderado por el alcalde Jose Cueva González, evento cultural que se desarrolló en el parque central el sábado y domingo anterior. El cuarto festival de cine y concurso de cortometrajes piñas informal que por cuarto año consecutivo viene realizando el gobierno municipal se desarrolló desde el miércoles 25 hasta el domingo 29 del presente mes generando los mejores comentarios. Los tres primeros puestos del concurso se escogieron de entre ocho trabajos presentados por jóvenes talentos piñascienses y de acuerdo al jurado calificador que estuvo integrado por conocedores de la materia los cortos triunfadores fueron primer lugar la canguilada a besada segundo lugar juegos inocentes tercer puesto malabares para quienes se les entregó un premio económico de 400 300 y 200 dólares respectivamente además se entregaron menciones de honor al mejor guión mejor fotografía y mejor actuación y y Gracias por ver el video.